¿Vibran de alguna manera en especial? Pues recordar que el mes de septiembre cambiamos de ciclo numerológico, los ciclos van del 1 al 9 y a partir del 21, 22 de septiembre pasamos a una nueva etapa a vibrar con la energía del siguiente año, es decir, una vibración 8. La afectación de este día está relacionada con esa energía que nos proyecta, que nos hace materializar esos sueños, pero empezar a crearlos inicialmente en nuestra mente. Nada ocurre si no hay una idea, y la idea es darle forma a esos sueños, a esas metas o a esos propósitos para que finalmente se transformen en una realidad. Entonces hay que empezar a dar forma a nuestros sueños y mi mensaje del día de acuerdo a la numerología. O sea que el equinoccio de otoño comienza el inicio del siguiente año, ¿a qué interesante? Exacto, porque al día de la numerología solamente van los números de 1 al 9. Yo puedo estar viviendo el mes de octubre, pero si yo soy numerólogo tengo que hablar de que la energía de octubre es 1, ¿no? Así como la energía de noviembre es 2, y la energía del mes de diciembre, que sería 1 y 2 es 3. Entonces no puedo estar hablando de volver a repetir a partir del mes de enero. Para mí arrancó a partir de ese equinoccio de otoño ese nuevo ciclo numerológico que cambia, al igual que en el calendario gregoriano, para nosotros primero de enero, pues igual para nosotros esa nueva secuencia numerológica que tiene afectación en cada uno de los ciclos que están arrancando para cada uno de nosotros. Recordemos cuando recién inicié mi participación, lo sé todo gordito, yo le decía a una amiga de octubre ya, Elianis, lo recuerdo claramente, le decía, ojo, ojo, me suena matrimonio, me suena familia, me suena la unión, me suena la integración, el hogar. Y Elianis me miró a asombrada y me dijo, ¿cómo? Yo me estoy iniciando la integración de qué, pregunta que cazábamos ese año o ya, ¿verdad? Vamos a la mitad, vamos a la mitad, porque ya se cazó, pero en los ciclos todavía no. Entonces, es que esperemos, esperemos que llegue y llegara todo, todo a su debido tiempo, todo a su debido tiempo. Entonces, los ciclos los estamos viviendo a partir de esta nueva etapa. Por eso la importancia gordito de realizar limpiezas y renovaciones energéticas a través de un ritual tan sencillo como el ritual del huevo. Muchos lo pintan, por ejemplo, de color rojo y después del baño lo pasan sobre todo su cuerpo. Y después de que han pasado ese huevito por todo su cuerpo, pues se lo llevaban a un lugar bien lejos, bien lejos, lo estallan, lo revientan pensando en que están saliendo todas esas vibraciones negativas, toda esa estela de situaciones que generan esta camisa. Muy sencillo, muy fácil, gordito, no le tomamos daño a nadie, muy sencillo, para el huevo. El huevo se puede usar solo, pintar de rojo, restringárselo por el cuerpo y estallarlo bien lejos de su casa. Háganme, ¿vamos a hacer un buenito entonces para nuestros signos, cuatro signos de sodiaco? Sí, 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 arrancamos con Aries Tauro Géminis Cáncer. Un consejo, graba el sketch, este video con los signos o apíntalo rapidito para que no los pierdas y después no la pregunte ¿y cuál fue el de este signo? Le aclaro porque siempre los tenemos aquí puntualmente en los de todo fin de semana. Aries, dos recomendados para la presente semana, gordito. Tauro, 41-54 y el 33-27. Sí, 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 son los tuyos, toma nota. Aries, 41-54 y el 33-27. 41-54 y el 33-27. Tauro, 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 que me gustan. Bueno, lo de Tauro, 65-24. 65-24 y el 88-29. Dos números ganadores, 65-24 y el 88-29. Y atentos porque llegaron de Géminis dos recomendados de cuatro citras para Géminis. 66-45, 66-45 y el 23-91. 66-45 y el 23-91. Los recomendados para mis nativos de Géminis. Cáncer, ay, ay, ay. Se pone bueno esto. ¿Y eso es de cáncer? ¿Cuál es el signo más ganador? Cáncer, pilas. 81-22, 81-22 y el 77-54. 81-22 y el 77-54. Atención porque se preparan Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Y si viene el gordo de la semana, que viene el carnudio de esta semana. Para que se den cuenta, el gordo de la semana, el cáncer, que soy yo ganador. Y estamos vibrando en el primer mes después del equinoccio de otoño. Miguel, no se me mueva. Nos falta el resto de números. Vamos a conversar y ya volvemos este domingo con ustedes. Hasta aquí nos vemos.